Y de pronto llegó él y me dijo Que el mundo se está acabando, que el jeje se está inclinando Que su madre ya no lo quiere, que comer afuera Prefiere lo que piensa de este gobierno Sus ideas sobre el infierno, el deporte ya no es solo esto Lo que piensa de mí, de esto Y de pronto llegó ella y me dijo Aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales Que el amor es otra cosa, que la grasa es adiposa En política hay más, ella me lo va a explicar Que el yoga, el pilates, porque no, no, al chocolate Y yo, te miro y pienso Te digo lo que siento Lo que siento Nadie te preguntó 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 La mandarina que no es bueno comer harinas Que hoy es el día ideal para ir a un funeral Que el de libre es inocente y el de acuario va al frente La lechuga no se envenena, no es bueno cortarse las venas Hay que romper las cadenas, sacar afuera las penas Pensar menos, hacer más, no poner la vista atrás Todo el mundo dice toda su verdad, de cualquier modo Y yo, te miro y pienso Te digo lo que siento Lo que siento Nadie te preguntó 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 Nadie te preguntó, nadie te preguntó